¡Señorita! ¡Señorita! ¡Alto! Bueno, está pasando hambre, Carmen. Intentaré negociar con Argentina para que me vendan trigo. Perón siempre ha sido un buen aliado contra el comunismo. ¿Usted qué opina, Benítez? Enviar a alguien en el lugar de usted, señor presidente. ¿Y a quién? ¿Por qué no enviamos a su mujer? Ustedes tienen el deber de pedir. Yo les prometo que van a tener unas casas decentes. Tenés que venir conmigo. ¿Y yo por qué? Sabés moverte entre la gente rica. Yo voy a meter la pata cada dos por tres. En esta España, oasis de paz y de tranquilidad. Eso, eso. Oasis de paz. Lo que nos faltaba. Carmen Polo, por su lado, te ofrece el Palacio del Pardo como residencia. No se incline usted ante nadie. Y menos ante la mujer de Franco. Esa es la peor de todas. En ese caso estaría bien que yo la acompañara y organizara su agenda. No, Carmen. Eso ya es cosa de política. ¡Alto! ¿Y qué propones? Atentado. Que detengan a todos los sospechosos. Sean dos o doscientos, me da igual. Que nosotros no nos va a temblar el pulso para firmar sentencias de muerte. ¿Y hubo víctimas en el atentado? Sugiero que refuerce la seguridad de su esposa. Evitar que mi mujer se relacione con el pueblo. Unas amigas de Buenos Aires me han enviado esto. Era actriz. ¿Actriz? Es lo mismo que decir que era una pelastrusca. Tranquila, putita. ¿Qué pasa, chica? ¿Qué pasa, chica? ¿Ya no saludas a los viejos amigos? Aquí están también los condenados por el atentado en la Fajada Argentina. Me han condenado a dos penas de muerte. Me voy a representar no a los oligarcas, sino a ustedes, al pueblo trabajador. A ver cómo me recibe la gorda. Mire, padre, conozco muy bien a mi esposa. Cálmela. O el encuentro con nuestra invitada va a ser peor que las cruzadas. Van a fusilar a mi madre. Pues eso. Pero no la van a fusilar, ¿verdad? Que no. Por eso escribimos la carta. Aguanta, hija. Te juro por lo más sagrado que te sacaremos de esta. Te juro por lo más sagrado que te sacaremos de esta.